Hola amigos de Show Business, soy Rebeca Liscano y seguimos aquí en Marbella, cubriendo para todos ustedes todos los detalles del Festival Starlight 2016. Esta noche muchos de ustedes se quedarán con la boca abierta, miren lo que nos trae Starlight hoy. Ustedes se preguntarán, no me lo creo, Freddie Mercury está con nosotros en Show Business. Por supuesto esto es imposible, pero su espíritu está aquí en el cuerpo de Pablo Palin. Wow amigo, esto ha sido increíble, yo no te había visto y además somos latinos. Bienvenido a Show Business. Muchas gracias, increíble noche. Latinos por el mundo, dando ese talento, que inglés más perfecto, eres argentino y no se te notó jamás el acento argentino. ¿Cómo haces eso? Tratamos de no emitir ninguna palabra en español porque estamos perdiendo la magia de lo que sería un real show de Queen. Y bueno, de eso se trata, de que la gente de alguna manera, Dios salve las reinas, vea al verdadero Queen. Entonces esa magia hay que permanecerla en la música y en el idioma también. Pablo, ¿cómo ha sido esa preparación? Porque es que los movimientos, todo es, yo diría que un 80% igual. ¿Un 80%? Bueno, puede ser un poquito menos también. Un poquito menos, tengo las expectativas de lo mismo. Te digo, estuve en público y estuve preguntando y la gente se ha quedado loca. ¿Cómo ha sido tu preparación? ¿Cuántos años tienes preparando? Ya hace 17 años de esto y es todo un trabajo porque hacer, tratar de lograr mega conciertos como esto y tocar en festivales gigantes como el Starlight. Y que sea tan concurrido es todo un desafío. Y esta noche fue mágica y la gente creo que de alguna manera vio a Queen. ¿Conociste a Freddy en vida? No, no tuve la oportunidad porque yo soy post-Queen y cuando Freddy murió yo tenía aproximadamente 14 años, una cosa así, era muy joven. El concierto que reviviste hoy yo tenía dos años, del 86, imagínate. Pero hoy lo pude vivir gracias a ti. ¿Tú crees que tu misión, Pablo, es inmortalizar esto que dejó Freddy? Sí, de alguna manera se lo podría llamar así. Y creo que todo el público, toda la gente que amó a las grandes bandas, no solo a Queen, a Beatles, a Pink Floyd y estas súper mega mitológicas bandas, están esperando volver a tenerlas en mano y bueno, Dios Salve a la Reina trata de recrear y lograr de alguna manera engañar a la gente que sí está viendo a las grandes bandas. ¿Qué diría Queen en este momento? Eh, qué sé yo, no tengo ni idea. Gracias, amigo. Gracias a vos. Un besote. Y miren a quién me he encontrado aquí en este gran concierto de Marbella, el reconocido Micho. Amigo, bienvenido a Show Business. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un privilegio poder venir por acá en esta hermosísima ciudad donde, bueno, me siento casi como en casa te diría y bueno, poder disfrutar de un show, de un espectáculo como el de hoy es sinceramente sensacional. ¿Qué pareció este hombre? Es increíble. La verdad que desconocía las excelentes cualidades y la capacidad para copiar, para imitar, para transmitir. Con Patriota Argentino. Sí, con Patriota Argentino. Así que la verdad me quedé sorprendido de la gran capacidad de poder llevar un show lo más similar posible a lo que fue Fede. ¿Qué es lo que más te gustó? No, bueno, la verdad que lo que él pudo transmitir y lo que generó con la gente en las canciones finales fue lo más emotivo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, la verdad que... ¿Te retira o sigue? ¿Qué vas a hacer? Cuéntalo. Estoy ahí todavía decidiendo. De momento descansando, aprovechando esta hermosísima ciudad, entrenando a la misma vez. ¿Te gustaría entrenar? Bueno, sí, el día de mañana, el día de mañana cuando deje ser jugador seguramente sea entrenador. Pues Micho, te dejo. Muchas gracias por tu tiempo y seguimos disfrutando de Marbella aquí en el Festival Starlight 2016. ¡Gracias! Hola, habla Pablo Padín. Un saludo muy grande para Show Business y Gov Say The Queen. Bye Bye. Hola, soy Martín de Michelli de Marbella. Les mando un saludo muy grande a toda la gente que está mirando Show Business TV. Show Business TV. ¡Gracias!